Si tuviera que decir Lo que siento cuando te imagino Cuando estoy tan cerquita de ti No sé lo que decir No sabría explicarlo con palabras Porque nunca ha habido nadie como tú No hay nadie Y parpadeo más de lo normal Cuando nos vemos y los demás se van Y la verdad es que me tiembla hasta el pelo Al pensar que comienza el deshielo Si tú fueras para mí Movería al mundo entero Para darte todo el tiempo que perdí Por no saber decir Lo que pasa en mi cabeza al encontrarte Y es que nunca ha habido nadie como tú No hay nadie Y parpadeo más de lo normal Cuando nos vemos y los demás se van Y la verdad es que me tiembla hasta el pelo Al pensar que comienza el deshielo Y la verdad es que me tiembla hasta el pelo Al pensar que comienza el deshielo Oh 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 Gracias por ver el video